Aquel momento que nunca volvió, yo lo esperaba para ser feliz ¿Cómo están mis queridos amigos? Les saludo a Carlos Tinoco En vez de estuvo buena la polémica del mono Zabaleta con Omar Gélez Pero ajá, ahora nos vamos aquí con un pelado que sacó La borré del mapa, una canción que la grabó Diego Daza Pero este pelado yo no sé, no joda Yo siento que tiene la voz bastante parecida a Diego Daza Y no solamente a Diego Daza, sino que a veces se le asemeja a la voz de Hélder Pero yo no sé, si este, yo lo puedo llamar así ¿Será el Diego Daza barato? ¿Barato por qué? Porque, joda, el pelado canta bien, canta las canciones bien Pero cobra más barato, Diego Daza te está cobrando como ¿Qué? 60 palos, 70 palos, 80 palos Como Hélder ya está en 80 palos Pero sinceramente yo tengo rato de estar mirando a este muchacho A Jimmy Sauri Desde, estamos hablando desde el año pasado Yo lo vengo analizando, las canciones Ay, cuánto yo quisiera en la vida Entregarme de hielo a la luz Y otras canciones así que él ha montado así Aquel gran camino largo que una vez Yo había pensado muy triste recorrer Y siempre ha tenido Y canta bien Lo que pasa es que la gente como siempre le gusta la misma rosca Siempre le gusta la misma vaina Pero el pelado para mí lo hace bien Es más, yo creo que es el próximo cantante de Franco Arguelles Le gustó la forma como cantó La Borré del Mapa La Borré del Mapa Una versión que hace especialmente Jimmy Sauri, se la recomiendo El Magdalena ha crecido y lo crucé El sol ardiente y ya sangraba mi pie Y ella no quiso creerme El amor más desarmado fuiste tú Yo creo que Yo creo que ese pelado tiene futuro En sus canciones Yo quiero que tú me digas ¿Qué piensas? Si podemos darle la oportunidad a otras personas Que realmente quieren cantar Pero yo no sé No sé, yo siento que Joda, no sé Pero siento que cantó esa canción Como muy parecida O hasta mejor que Diego Daza No sé Pienso yo O no sé si voy a estar hablando Pura vaina, pura paja Pero la verdad es esa El pelado lo está haciendo bien No solamente tiene esa canción La Borré del Mapa Tiene otra Y muchas canciones más Pero son pelados que de pronto A veces Hay personas que no le dan la oportunidad De escucharlo Y últimamente se ha hecho viral Ya que Franco Arguelles Lo está apoyando Y de pronto ¿Quién quita y sea El próximo cantante de Franco Arguelles? Será ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este pelado Merece que Franco Arguelles Le dé Le dé la oportunidad de cantar Y que ese pelado Como Franco Arguelles También descubre talento Como estuvo haciendo anteriormente Pero bueno Vamos a hacer Y escuchemos este pedacito Para ver si te gusta Pero eso sí Jimmy Sauri Una gran persona Su papá Dairo Sauri Vive en Bogotá Pueden contactarlo a ellos A su Instagram Y preguntarle Y preguntarle Hacerle la cotización Ojo Puede ser que canten Las canciones de Diego Daza Pero Al estilo de Diego Daza Pero Más barato ¿Tú qué piensas? Yo pienso que Está bien Para yo pagarle 80 millones de pesos A Diego Daza Y este pelado me va a cobrar 10 Yo le pago 10 Sabiendo que va a escuchar lo mismo ¿Tú qué crees? El pelado puede ser Que esté imitando A Diego Daza O no Así que déjame tu comentario Y que Dios lo bendiga A todos ustedes Muchas gracias Gracias